¡Hola a todos! En este primer micropodcast quiero hablar sobre witness cams en efectos visuales. Las witness cams en efectos visuales se utilizan de forma muy común y las utilizamos realmente para diferentes propósitos. Podemos hablar de esos diferentes propósitos en otro momento. Hoy quiero centrarme en uno de esos propósitos para los que utilizamos witness cams, que es para cámara tracking. Me da la sensación de que no se habla demasiado sobre el uso de witness cams para cámara tracking, pero creo que es un uso que nos beneficia mucho a los artistas de efectos visuales, así que voy a comentarlo rápidamente. Para quien no lo sepa, las witness cams son, como su nombre indica, cámaras testigo. Son cámaras adicionales a la cámara que rueda la fotografía principal en un set de cine que generalmente están distribuidas en diferentes zonas del set en función de lo que se necesite capturar. Repito que las utilizamos para diferentes propósitos, pero hoy nos estamos centrando en utilizar witness cams para cámara tracking. Bien, estas witness cams normalmente las operan profesionales de los efectos visuales, bien sean los data wranglers que normalmente se desplegan en los sets de cine, o BFX supervisors o quien sea del equipo de efectos visuales. Estas witness cams además normalmente se operan de forma manual, es decir, handheld, es decir, un operador de efectos visuales las sujeta con sus manos o las posiciona en un trípode o en un C-stand o donde sea. Y en muchos casos este tipo de witness cams suelen ser cámaras de acción tipo GoPros que, bueno, como sabéis las GoPros tienen un wide angle, capturan mucho espacio físico y además todo ese espacio físico está capturado con total nitidez, es decir, enfocan hasta el infinito y como cubren tanto espacio físico, pues a lo mejor pones cuatro witness cams en cuatro esquinas del set y con eso tienes cubierto todo el set. Bueno, decía anteriormente que quizás utilizar witness cams para camera tracking no es un uso que esté demasiado extendido, aunque por otro lado es relativamente común y sobre todo nos va a hacer la vida mucho más fácil los artistas de efectos visuales para facilitarnos el camera tracking. El camera tracking, para quien no lo sepa, es la práctica de crear una cámara virtual en un software 3D con las mismas características de la cámara utilizada para fotografía principal, es decir, una réplica virtual que hace lo mismo que hace la cámara física utilizada para capturar la fotografía principal. Esas principales características generalmente van a ser pues el movimiento de la cámara, replicar la lente, la profundidad de campo, etc. Es decir, queremos tener una réplica virtual de una cámara física. El camera tracking, es decir, replicar esta cámara de forma virtual, la cámara física de forma virtual, es un paso extremadamente importante en un pipeline de efectos visuales, ya que a fin de cuentas es un poco los cimientos de todo lo que vamos a construir posteriormente en el pipeline de creación de efectos visuales. Si no tenemos un buen tracking, un buen match moving, etc., raramente vamos a poder hacer o solventar un plano de forma correcta. Necesitamos una cámara que haga exactamente lo mismo que hace la cámara física. Estoy hablando, por supuesto, de integraciones. Si es un plano full CG, pues todo va a ser CG, incluido la cámara. En un plano donde hay integraciones, bueno, estamos supeditados a lo que haga la cámara física. Hoy en día, como decía antes, utilizamos diferentes tipos de Windows Cams. Pueden ser DSLRs o mirrorless, pueden ser cámaras de acción, pueden ser también cámaras de cine, en fin, lo que necesitemos. Pero generalmente, como vamos a necesitar varias, tendemos a utilizar cámaras que sean relativamente baratas porque todo ese footage que vamos a rodar con esas cámaras no es para mostrarlo, es simplemente para ayudarnos. Es un footage adicional que nunca va a ver la luz del día. Se va a utilizar para otros propósitos. Entonces, tenemos todo tipo de cámaras. Pero hoy en día, como digo, tenemos cámaras de acción realmente buenas. Desde las GoPros hasta la Insta Camera, hay muchas. Muchas de ellas son capaces de rodar en 4K, incluso en 8K, etc. También tienen una tecnología de estabilización muy buena, con lo cual no tenemos movimientos de cámara extraños. Además, son capaces de filmar algunas de ellas, como digo, 360 grados. Y bueno, claro, cuando eres capaz de filmar 360 grados con una sola cámara, quiere decir que vas a ser capaz de filmar todo lo que tú tienes alrededor. Lo que lo convierte, en mi opinión, en una witness cam perfecta. Porque desde un punto posicionado en el set, eres capaz de capturar todo lo que ves a tu alrededor. Y eso es precisamente lo que lo convierte en una cámara testigo inmejorable. Además, me gustaría añadir también que estas cámaras, especialmente de acción, son muy baratas, en comparación obviamente con una cámara mirrorless de alta gama y por supuesto una cámara de cine. Con lo cual podemos tener varias de ellas para utilizarlas en cada producción. Vamos a poner un caso práctico aquí de lo que me estoy refiriendo con todo esto. Imaginemos que la cámara principal, la cámara que va a rodar la fotografía principal, tiene que rodar una escena donde, por ejemplo, tenemos a dos actores en primer plano manteniendo un diálogo. Y estamos utilizando, no sé, una lente de 50 milímetros donde tenemos una profundidad de campo muy pequeña, lo que quiere decir que vamos a tener el fondo completamente desenfocado. A lo mejor estamos utilizando una lente antigua que va a causar distorsiones en el fondo, va a causar aberración cromática, etc. O, por ejemplo, que se está rodando en el anamórfico, que también va a causar todo ese tipo de imperfecciones. Si tenemos como artistas de efectos visuales que integrar elementos CG en el fondo, tenemos a dos personajes hablando, manteniendo un diálogo, pero la cámara es un plano de secuencia donde la cámara se está moviendo constantemente de la cara de un actor a la cara de otro, tenemos que replicar ese movimiento de cámara, va a ser muy complicado realizar el tracking de este plano porque no tenemos suficiente información en el fondo para crear puntos comunes que registren el movimiento de cámara. Y de esa forma, digamos, ayudar al solver del software de tracking. Si todo está desenfocado, todo tiene distorsiones, es prácticamente inutilizable. A lo mejor podríamos ser capaces de hacer un tracking más efectivo del foreground, del primer plano, pero luego el parallax no funcionaría, etc. Entonces siempre va a dar problemas ese tipo de planos. La forma de solventar eso, pues a fin de cuentas, va a ser un trabajo manual de muchas horas por parte del artista que se encargue de hacer el tracking de este plano y va a ser una tarea difícil, costosa y a lo mejor un poco también problemática y traumante para la persona que se dedique a hacerlo. Ese es un ejemplo de muchos, ¿vale? Tendríamos muchos ejemplos parecidos, ¿no? Como si tuviésemos mucho motion blur o si tuviésemos una cámara que se mueve muy rápido, con lo cual, pues lo mismo, perdemos información del fondo para poder... Bueno, del fondo o del primer plano para poder realizar el tracking. Sin embargo, si ese mismo plano se hubiese rodado con otro tipo de lente, ¿vale? Que permitiese que todo en el plano estuviese en foco, sin distorsiones, que todo estuviese completamente nítido, sería un trabajo de tracking mucho más sencillo. Porque tenemos todo el mundo, todo ese fondo para buscar puntos comunes para que entre un frame y otro el solver del software de tracking sea capaz de discernir ese movimiento y crear una cámara digital. Pero claro, no podemos rodar el mismo plano con dos lentes. Entonces, lo ideal en este proceso, en mi opinión, sería si se va a dar ese caso de que tenemos esos dos actores en primer plano, tenemos el fondo desenfocado, tenemos un movimiento de cámara que nos introduce motion blur, artefactos, aberraciones cromáticas, etc. Y no podemos utilizarlo de forma efectiva para tracking. El proceso ideal aquí sería montar una cámara de acción y aquí, repito, creo que a día de hoy la cámara ideal sería una cámara 360 porque, repito, somos capaces de ver todo el entorno alrededor. Entonces, sería montar esa cámara de acción encima de la cámara utilizada para fotografía principal y simplemente con ese gesto vamos a facilitar el proceso de tracking inmensamente en posproducción. Aquí solo hay un problema y el problema sería convencer a el operador de cámara o al First AD o al director de fotografía o a quien toque en el set de que este es un proceso necesario para la creación de los efectos visuales. Las cámaras de acción GoPros, Instas, etc. son diminutas. Son más pequeñas que un teléfono móvil. no pesan absolutamente nada. Así que, técnicamente, esto no representa ningún problema para la fotografía principal. Pero ya sabéis, y si no, ya os lo digo yo, que los efectos visuales realmente somos los últimos monos en el set de cine. Así que lo normal es que nos pongan pegas y tengamos que luchar para que nos permitan hacer esto. ¿Vale? Pero bueno, para eso están los supervisores, para eso están los productores que tienen que bueno, pelear un poco por esto porque a fin de cuentas el lenguaje es el dinero. ¿Vale? Si decimos poniendo este cacharrito encima de la cámara nos vamos a ahorrar 5.000 dólares por plano seguramente seguramente esa sea la forma de convencerlos. ¿De acuerdo? Bien, pero como digo, lo ideal es montar la cámara de acción 360 encima de la cámara utilizada para fotografía principal. Una vez montada es conveniente tomar las medidas de offset entre una cámara y otra. ¿Vale? Es decir, sobre todo la separación entre la lente de la cámara principal y la lente de la cámara de acción. Estas medidas las necesitaremos posteriormente en post. ¿Vale? Así que el mismo el mismo data wrangler o supervisor de efectos visuales o quien esté trabajando en el set es conveniente que tome estas medidas. También es importante sincronizar el frame rate de la witness cam al frame rate de la cámara utilizada para fotografía principal. ¿Vale? Si no, el proceso no va a funcionar. Toda esta información debería estar en algún data sheet o si no, pues se pregunta al operador y ya está. Y también es importante para que el movimiento en postproducción funcione de forma correcta es que las capacidades que tienen estas cámaras de acción de estabilización de imagen estén desactivadas. ¿Vale? Esta es una de las mejores características de estas cámaras, cómo estabiliza la imagen, pero en este caso no lo queremos. La mayoría de estas cámaras de acción creo que, bueno, no sé si la mayoría, pero al menos las que yo he utilizado, sí que tienen la posibilidad de desactivar esta opción de estabilización en post. O sea, que si no lo puedes hacer en la propia cámara, deberías de poder hacerlo en post. O si te olvidas, pues deberías de poder hacerlo en post. Normalmente, yo cuando trabajo con este tipo de cámaras, solo las utilizo para este propósito, con lo cual, solo tengo que preocuparme de cambiar estos settings la primera vez y ya está. Pero bueno, si tienes estas cámaras y las utilizas para tareas de efectos visuales y luego para otro tipo de tareas, en plan hobby, para cuando vas en bicicleta o cuando vas haciendo snowboarding y quieres utilizar estas opciones de estabilización, pues acuérdate de desactivarlas cuando las utilices para el trabajo. Bien. Entonces, el proceso es tan sencillo como es. Se rueda la acción principal con la cámara destinada a la fotografía principal y dejar que la Windows Cam que está montada sobre la cámara principal capture exactamente el mismo movimiento independientemente del movimiento que sea, de igual que sea handheld, que esté montada en un track, que esté montada en un dolly, en una grúa, donde sea. Da igual, el movimiento lo va a heredar porque está montada encima de la cámara principal. Lo que ocurre es que aquí estamos haciendo dos tareas al mismo tiempo. Con la cámara principal estamos rodando el plano en sí y con la cámara 360 estamos capturando todo el set al mismo momento que heredamos el movimiento de la cámara principal. Entonces, una vez en post, en el software de tracking, simplemente tenemos que hacer el tracking de la witness cam, no de la cámara principal, sino de la witness cam. Como vemos todo el entorno porque es 360, ese entorno va a tener muchísima información para tracking, además, todo va a estar nítido porque estas cámaras se enfocan hasta el infinito, todo va a estar en foco y simplemente vemos todo el set, con lo cual es información vital para tracking. Además, la mayoría de software de tracking ya trabaja footage 360 de forma nativa sin tener que reformatearlo, con lo cual es perfecto. Y bueno, este tipo de footage 360, que como digo, todo está nítido, se ve hasta el infinito, se ve todo el set de forma física, el solver de tracking de cualquier software que estés utilizando para tracking va a ser capaz de encontrar muchísimos puntos de tracking válidos ya que tenemos detalle en absolutamente todas partes. En la mayoría de las ocasiones, al menos cuando yo he trabajado con este tipo de cámaras, incluso un autosolve que te lo hace en cinco minutos es capaz de realizar un buen trabajo de tracking con footage de cámara de acción 360. Hay ocasiones en las que habrá que limpiarlo un poco, habrá que añadir algunos tracking manuales, pero un autosolve tiende a funcionar bastante bien con este tipo de footage. Una vez hemos terminado el tracking de ese footage 360, bastaría con exportarlo del software de tracking, importarlo en un software 3D o en un software 2D o 2.5D como Nuke, crearnos otra cámara virtual que sería la réplica digital de la cámara utilizada en fotografía principal y hacer que herede el movimiento de la Windows Cam. Utilizamos las mediciones del offset que tomamos en el set y ya tendríamos el tracking funcionando. Ya tendríamos el tracking funcionando de la cámara principal ya que está heredando el movimiento de la cámara witness que asimismo ha sido heredado en el set de forma física por la cámara principal. Ya simplemente bastaría con implementar en la cámara digital que replica la cámara de fotografía principal información de lente y otros parámetros que son más fáciles de reproducir que el movimiento porque tendremos esos datos del set. Así de sencillo. Entonces este tipo de workflow si queremos llamarlo así va a facilitar muchísimo la tarea de tracking a los artistas de efectos visuales así que yo recomiendo que siempre que lo podamos hacer lo hagamos. Esto era lo que quería contaros hoy que es el uso de cámaras de witness cams para prácticas de efectos visuales en este caso concreto witness cams para tracking. Podemos hablar más sobre witness cams en otros episodios. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo micro podcast. chau.